La quieran o no, digan sí o digan no Siempre hace lo que quiere hacer Tiene novio y todo, pero solo conmigo Hace lo que a ella le gusta hacer La quieran o no, digan sí o digan no Esa amiga que quiere ver Tiene novio y todo, pero solo conmigo Ella hace lo que quiere hacer Se pone red y prendió el bolche A nadie ella le explica por qué Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se vienen todas las voces Saca el celu, busque el número Quiere puro, quiere toque Tiene un cabri igual al mío Marca por che Le gusta hacerlo conmigo y que yo le dé Toda la noche No corre por la de nadie Nunca le pregunte por qué Echamos uno, dos y tres Cambia la pose y volvemos otra vez Nunca me dé explicación, hace todo callar Ella es una dama No le gustan los condones Y aunque tiene novio, yo soy quien le mata las ganas Por más que quiera, casi no me llama Pero siempre recuerda el camino De cómo llegar a mi cama Conmigo hace lo que le gusta Y con el novio lo que le conviene Conmigo nunca se disgusta Porque conmigo se viene Siempre me extraña y me busca Pa' que yo vuelva y la suene A ella el novio ni le gusta Pero es el tipo que la mantiene Se pone ready, prendió el bolche A nadie ella le explica por qué Saca el celdo, busque el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se vienen todas las poses Saca el celdo, busque el número Quiere puro, quiere toque Enrola el blunt Prendete el feeling Ode in y ron No te me bien chile Enrola el blunt Prendete el feeling Ode in y ron Deja a tus amigas pa' estar conmigo Nadie te obliga, yo no te hostigo Siempre llama pa' que te lo meta Tu novio dile que solo soy tu amigo Pa' que no te jodino a jore Chingando y quemando las flores Apaga el feeling cuando se evapore Hasta que venila, hasta que llore Cuando te venga me vengo contigo Chinga toda la noche hasta que me fatigo Te le echo en la teta y en el ombligo Chula de mi verga, yo te castigo En cuatro te pone y todita te ligo Si no es con Donald Capela Nos fuimos, dile a tu novio Que yo soy tu primo Y si te preguntas, dile que te primo Se pone ready, prendió el bolche A nadie ya le explica por qué Saca el celdo, busque el número Quiere puro, quiere toque Lo hacemos toda la noche Se viene en toda la pose Saca el celdo, busque el número Quiere puro, quiere toque Enrola el blunt Prendete el feeling Odeín y ron Nos tiene bien chili Enrola el blunt Prendete el feeling Paco de hierro Rock, lo que es heavy en chili Lo que no diría aquí Dímelo, Jordi No, no, Noriel Durán de coach Frank Fusión Montana The fucking producer Esto es Lo y Lucho Lo que nunca falla John Zeta Jordi Boy De la Real Music, baby La J, baby Esta es la J, baby Nosotros somos de oro, cabrones Young Boss Si ustedes lo saben ya Chosen Few Los ilusos